En la competencia global por el mercado de los smartphones que la empresa de investigación M&M estima alcanza un valor de aproximadamente 258 mil millones de dólares, Samsung sigue siendo el jugador dominante. Pero ahora la empresa surcoreana se ve amenazada por competidores chinos capaces de ofrecer dispositivos similares a los suyos a un menor precio. Durante lo que va de este año, las ventas globales de smartphones de Samsung, que en el primer trimestre del año representaron el 76% de las ganancias de la compañía, han sido mayores que las de sus siguientes cuatro competidores combinados. Sin embargo, la empresa reportó ayer que sus ganancias operativas del segundo trimestre mostraron una caída interanual de entre 22.3 y 26.5%, el tercer trimestre que muestra caídas para la empresa. El periódico The Wall Street Journal reporta que la razón principal de esto se debe a que el mercado de los smartphones está cada vez más saturado en las economías desarrolladas, mientras que en las economías emergentes Samsung se enfrenta a competencia cada vez más dura por parte de las empresas chinas como Xiaomi, Lenovo y Huawei. Estos competidores son capaces de ofrecer smartphones de calidad comparable a la de los productos de Samsung, pero a un precio mucho más barato. Además, las tres tienen ventaja local en China, el país con el mayor consumo de smartphones del mundo. En el primer trimestre del 2014, el 40% de las ventas globales de smartphones fueron acaparadas por China.